Es una de las expresiones artísticas más antiguas, data desde hace más de 3.000 años y quedó plasmada en lienzos y en papel. En el Museo de Santa Mónica, los grabados nos dan un recorrido por la colección de libros antiguos, en la exposición Los Caminos de la Memoria. Se van a asombrar, van a ver imágenes no vistas antes y además lo más importante es inclusive que vean el grado de conservación de los libros, el cuidado que el museo tiene para su conservación. Las diferentes técnicas del grabado, ya sea en metal o madera, se muestran en 44 libros del acervo del Museo de Santa Mónica. Uno de ellos muestra la perfecta imagen de la flagelación de Cristo, la cual fue tachada porque en esa época el pudor no permitía ver un cuerpo desnudo. E incluso hay dos ejemplares que no es fácil ver expurgados, es decir, libros cuyos textos no estaban autorizados y en el índice de libros prohibidos y expurgos de España se marcaba que parte del libro tenía que ser tachada, es decir, expurgada literalmente con tinta para ocultar el texto. En Los Caminos de la Memoria exhiben libros prohibidos, uno de ellos es el de Santa Teresa de Ávila del siglo XVII. Algo importante que tenía que hacer una monja, sobre todo sus escritos, era que fuera un modelo de virtud, entonces el libro se prohíbe por esta razón y lo que se está exhibiendo además que es bastante interesante, es justamente el retrato de ella, hincada, teniendo una visión mística pero rodeada de sus libros. Los Caminos de la Memoria estará hasta el 17 de marzo en el Museo de Santa Mónica, ubicado en la 18 Poniente, número 103, en el Centro Histórico de Puebla. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.